Te están diciendo hipopótamo ¿Qué me digo hipopótamo muchachos? Motomoto con dos motas No es que las chicas dicen que quieren... ¿Cómo está la casaca? ¿Para qué venimos acá? A explorar la red de Semilleros A ver cómo se agarran los chiquirines ¿Y qué son eso? Son cosas de mal, animalitos del mal No sé, pero vamos a ir a investigar Se pueden hacer en arroz, en caldo En caldo de marisco Pues yo no sabía ese nombre Entonces, vamos a ir Hubo un tiempo que vino el mal contaminado ¿Cómo va que...? Sí, fue cuando... Yo le dijeron que había un seriano enfermo de muchos niños Incluso un niño aquí se murió por la misma de la contaminación Con las conchas y el pescado El niño de por aquí Como son de esos que... Como uno al igual que se puso El papá se dedicaba a agarrar conchas, chiquirines, pescado y todo eso No le tocaba de otra que darle y comer a esos tipos Se contaminó y... Como un día murió el niño ¿Por qué hay pescados que traen como veneno? Sí, es que en ese tiempo el mar estaba contaminado Lo que eran los chiquirines, conchas, pescados, todo estaba contaminado Lo que a veces viene es la marea roja Lo que es lo que es la marea roja es toda la contaminación del mar Entonces viene y contamina el pescado El pescado sale o el pescado chiquirines o todo lo que va a la playa Tal vez no está muerto pero ya está contaminado Entonces cuando tú te lo comes te intoxicas y... Entonces ¿Desde cuándo vienen a pescar ustedes chiquirines o desde cuándo vienen? Desde siempre Desde siempre O sea que si no es para la comida pescar chiquirines Sí Con chiquirines o pescado, uno de dos Lo bueno es que no se muere del hambre uno aquí No Porque está cerca del mar Mira hay cocos, todo eso Hay de todo un poquito Hay cocos ahí Ya ves que me dio antojo aquel coco que se ve Ah pero ahí no se puede quitar porque se ve que Ahí regañan va Hay que comprar un par de cocos aquí a ver si venden Hay que echar un coco No van a venir a la playa y no van a echar un coco uno Está pesado va Bueno va enseñándose pues al público presente Vamos pues Vamos pues Vamos a acompañarlos Es que o sea nunca he escuchado ese nombre yo El chiquirine dijo ah Te da curiosidad Sii Ah Porque yo Vamos a agarrar uno y Yo he ido a la A la playa pero O sea no sabía los nombres Y hasta ahorita que vine yo el semillero Y es tan fuerte la zona ¿no? Que esto es tan fuerte la zona ¿no? Nos quitamos los caentes ¿no? No haces Casi Yo con zapatos ah esta bien fuerte el sol ah esta Shuko en una parte va? asi esta es que casi no es igual como el mar de Tecohati si no es igual que el mar de Tecohati es que el mar de Tecohati es que el mar de Tecohati es el mar de Tecohati es el mar de Tecohati ahi ya ya hasta el Fibulais van a escuchar mas ruido del mar porque ya estamos aquí cerca ya por todo ya estamos cerca pero vamos a ver a las chicas como un cachan ese chiquit chiquirín si es el mar de Tecohati jajaja esta van a comenzar como a a cazar creo yo un cachan jajajaja esta muy grande esta muy grande esta muy grande ya estamos en el que? ¿Ahorita qué están esperando? Lo que pasa es que no se puede porque la ola viene muy grande y no hay tiempo. Yo te estoy como en forma de una M porque hay que ir. Hay bastantes y hay tiempo. No, pero yo voy a correr porque soy rápida y voy a ganar. Ahorita vamos a hacer eso. Ahorita vamos a ver qué son chiquilines. Tiene que ser una parte de tres personas porque hay que ir. ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! Está bien, están bien fuertes las alas, ¿verdad? Sí. Ahorita está ahora volcán. Tengo mucho tiempo. Y ahorita. Que rápido se vienta la ola. Está bien enojado el mar por eso. Pero no las checanas pueden ir a recoger eso. Como pueden ver. o No, no. ¡Suscríbete! Se esconden rapido, ¿verdad? Sí, eso lo agarramos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.